Repuntan los casos de enfermedades respiratorias en la BUAP y una vez más la rectora Lilia Cedillo exhorta a la comunidad a usar cubrebocas cuando están en clases, en espacios cerrados, en laboratorios. No se le puede obligar hoy a una persona, pero sí es un exhorto casi vehemente el que se hace para que en espacios cerrados vuelvan a usar cubrebocas, esto en la BUAP.